¿Cómo pasó? No puedo explicarte si cuando miro tus ojos parecen seducirme Esos labios sensuales es como que hablan de amor Y cuando cierro mis ojos sigo pensando en vos Es que me he dado cuenta de que me enamoré de ti No lo puedo evitar, sé que distante vos estás por el destino No pretendo irrumpir con tu felicidad Te lo tenía que decir Y de esta forma fue mejor que tú te enteraras Enamorado de ti, me he enamorado No te pido comprensión y que te fijes en mí Solo que escuche esta canción Que está escrita para ti Solo para mí Música Por más que le doy mil vueltas, mi corazón pide por ti No quiere comprensión de seguir condenado vos Es que me he dado cuenta de que me enamoré de ti No lo puedo evitar, no lo puedo evitar No lo puedo evitar, sé que distante vos estás por el destino No pretendo irrumpir con tu felicidad No pretendo irrumpir con tu felicidad Solo para ti Solo para ti Música 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 Dicen que al estar conmigo es tan diferente ¿Por qué? Porque te sientes libre para amar Desde que te entré en tu vida ya todo ha cambiado Que te has enamorado de mi forma de amar Que tienes miedo de que solo sea un sueño Y al despertar No me encuentre a tu lado No tienes miedo Eso no pasará Amor Dicen que al estar conmigo es tan diferente Porque te sientes libre para amar Desde que entré en tu vida ya todo ha cambiado Que te has enamorado Que te has enamorado de mi forma de amar Que tienes miedo de que solo sea un sueño Y al despertar No me encuentre a tu lado Tienes miedo Eso no pasará Amor 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 Música Tienes miedo de que solo sea un sueño Y al despertar Y al despertar No me encuentre a tu lado Tienes miedo Eso no pasará Amor Tienes miedo de que solo sea un sueño Y al despertar Amor Y al despertar No me encuentre a tu lado Tienes miedo Eso no pasará Amor Amor Dice que al estar conmigo es tan diferente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquel día tarde de mi lado se alejó Y sus palabras fueron porque la engañé Sí, tanto mi amor, sí, tanto mi amor Estoy muriendo de amor sin tus palabras Estoy muriendo de amor, ya no soy nada Necesito tu calor, regresa pronto Estoy muriendo de amor sin tus palabras Estoy muriendo de amor, ya no soy nada Necesito tu calor, regresa pronto Porque el muero de amor, he sido un tonto ¡Gracias! 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 Estoy muriendo de amor, ya no soy nada Necesito tu calor, regresa pronto ¡Gracias! Porque el muero de amor, he sido un tonto ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muriendo de amor sin tus palabras ¡Gracias! Estoy muriendo de amor, ya no soy nada Necesito tu calor, regresa pronto Porque el muero de amor, he sido un tonto Estoy muriendo de amor sin tus palabras Estoy muriendo de amor, ya no soy nada Necesito tu calor, regresa pronto Porque el muero de amor, regresa pronto Porque el muero de amor, he sido un tonto ¡Gracias! 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 Quiero gritar que te amé, que extraño tanto tu calor Cuenta de mis sentimientos, de mi vida y de mi amor Lejos de mí tú te encuentras, ya no duermo pienso en vos Porque tu amor es tan fuerte como el viento y como el sol Quiero, quiero, quiero estar contigo Quiero, quiero, quiero tenerte conmigo Quiero, quiero, quiero estar contigo Quiero, quiero, quiero tenerte conmigo Para Sergio Clementes, Chinoto y Carlos Chacopetti Allá en Puerto Viejo Quiero gritar que te amo, que extraño tanto tu calor Doña de mis sentimientos, de mi vida y de mi amor Lejos de mí tú te encuentras, ya no duermo, pienso en vos Porque tu amor es tan fuerte como el viento y como el sol Quiero, quiero, quiero estar contigo Quiero, quiero, quiero tenerte conmigo Quiero, quiero, quiero estar contigo Quiero, quiero, quiero tenerte conmigo Hola a todos, soy el león, rujo la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender Fan y yo al reinar tú del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey, mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito No te escapes, ven, no te escapes, ven a mí Desnúdate y enfrenta a mis clientes Yo soy el rey, el león Ven a ver lo que se siente Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey, mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey, mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Oh! 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 Que con él te ha ido mal Sé que tú querías que aquel fuera El hombre que te quisiera y te diera lo mejor Viste bien cómo fueron las cosas Tú que tanto lo querías y él por otra te dejó Deja que se marche con quien quiera ¿Acaso no te das cuenta que yo muero por tu amor? Deja que se marche con quien quiera ¿Acaso no te das cuenta que yo muero por tu amor? Tú no sufras más por sus besos Sabes bien que todo eso también te lo puedo dar Si cuando veo tu mirada sé que estás tan confundida Me han contado tus amigas Sé que tú querías que aquel fuera el hombre que te quisiera y te diera lo mejor Viste bien como fueron las cosas Tú que tú que tanto lo querías Tú que tanto lo querías y él por otra te dejó Deja que tú que tanto lo querías Deja que tú que tanto lo querías y él por otra te dejó Deja que se marche con quien quiera ¿Acaso no te das cuenta que yo muero por tu amor? Deja que tú que tanto lo querías y él por otra te dejó Deja que tú que tanto lo querías y él por otra te dejó Deja que tú que tanto lo querías y él por otra te dejó No queremos olvidar esos momentos de felicidad Que hemos pasado juntos y eso te pido nomás Porque yo he sido aquel, quien lo supo valorar Todo aquel amor, que me supiste dar Porque yo he sido aquel, quien lo supo valorar Y estoy aquí, una vez más Déjame volverte a ver, dame otra oportunidad De poderte confesar, que te sigo queriendo No intentemos olvidar, esos momentos de felicidad Que hemos pasado juntos, eso te pido no más Porque yo he sido aquel, quien lo supo valorar Todo aquel amor, que me supiste dar Porque yo he sido aquel, quien lo supo naufragar Y hoy estoy aquí, una vez más Porque yo he sido aquel, quien lo supo valorar Todo aquel amor, que me supiste dar Porque yo he sido aquel, quien lo supo naufragar Y hoy estoy aquí, una vez más Música Se pregunta si la siguen queriendo A aquellos amores, como el que ha jugado Quizás porque se dio cuenta Que se ha quedado solita Por hacerse el arrogante Y por jugar con mentiras Quizás porque se dio cuenta Que se ha quedado solita Por hacerse el arrogante Y por jugar con mentiras Música Pero ella solo hace lástima Porque ya solo se ha quedado solita Porque solo se hace el amor Porque se llena de heridas Pero ella solo hace lástima Y se ha quedado solita Porque solo se hace el amor Porque se llena de vida Si preguntas si la siguen queriendo Aquellos amores con quien ella ha jugado Quizás porque se dio cuenta Que se ha quedado solita Por hacerse la arrogante Y por jugar con mentiras Quizás porque se dio cuenta Que se ha quedado solita Por hacerse la arrogante Y por jugar con mentiras Pero ella sola se lastimó Y se ha quedado solita Porque solo se hace al amor Porque se llena de vidas Pero ella sola se lastimó Y se ha quedado solita Porque solo se hace al amor Porque se llena de vidas Si se ha quedado solita Si se ha quedado solita Es porque lo ha provocado Se ha quedado solita Es porque se ha quedado solita Es porque lo ha provocado Y llora, 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 llora Y llora, llora, llora Y lo busca él Que está tocando la cordón Se vaya Y lo que se ha quedado solita Y lo que se hace al amor Y lo que se hace al amor Ahora que te digo adiós Me dices tú no puede ser Me dices tú no puede ser Que no me puedo marchar Sin antes yo escuchar Lo que tú sientes Ahora que te digo adiós Me dices tú no puede ser Que no me puedo marchar Sin antes yo escuchar Lo que tú sientes Si escuchas de doloros a tu voz Y lágrimas se ven caer Dices que son de amor Y que causante soy yo Porque me quieres Si me pides que me quede Yo me quedaré Si me pides que te ame Te amaré Porque te juro que yo nunca imaginé Estar contigo Si me pides que me quede Yo me quedaré Si me pides que te ame Te amaré Porque te juro que yo nunca imaginé Estar contigo Jura que te digo adiós Me dices tú no puede ser Que no me puedo marchar Sin antes yo escuchar Lo que tú sientes Si escuchas de doloros a tu voz Y lágrimas se ven caer Dices que son de amor Y que causante soy yo Porque me quieres Si me pides que me quede Yo me quedaré Si me pides que te ame Te amaré Porque te juro que yo nunca imaginé Estar contigo Si me pides que me quede Yo me quedaré Si me pides que te ame Te amaré Porque te juro que yo nunca imaginé Estar contigo Estar contigo Amor Si me pides que me quede Yo me quedaré Si me pides que te ame Te amaré Porque te juro que yo nunca imaginé Estar contigo Si me pides que me quede Yo me quedaré Si me pides que te ame Te amaré Porque te juro que yo nunca imaginé Estar contigo Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Sus brazos se aferran a sus hijos, calma su dolor Ella teniendo sus brazos se aferran a sus hijos, calma su dolor Ella se encuentra tan sola, llora por los hijos que a quien le dejó El sello aquel día mañana rumbo a su trabajo y nunca regresó Ella mira el retrato del hombre adorado que tanto le llamó Cuentan que aquel día mañana a él lo mataron, que fue una traición Cuentan que aquel día mañana a él lo mataron, que fue una traición Y lo dejaron tirado en la vereda Hoy su familia arrega una gran pena Y lo dejaron tirado en la vereda Hoy su familia arrega una gran pena Y lo dejaron tirado en la vereda Hoy su familia arrega una gran pena Y lo dejaron tirado en la vereda Hoy su familia arrega una gran pena Y lo dejaron tirado en la vereda Hoy su familia arrega una gran pena Y lo dejaron tirado en la vereda Hoy su familia arrega una gran pena ¡Gracias! 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 No me digas Alza mujer Sigas en mi vida Tantas mentiras Y nada de amor Intentando destruir A mi pobre corazón Alza mujer Sigas en mi vida Tantas mentiras Y nada de amor Intentando destruir A mi pobre corazón A mi corazón De la razón Mucho cariño Para potentes Y chapitas Y dale que va Y dale que va Y adelante Y adelante Y dale que va A mi pobre Effective Y akkor Yen